Estábamos los dos tomando mate y nos llega el mail de que habíamos sido seleccionados. Y la verdad que nos pusimos a saltar de alegría porque, bueno, para nosotros esta casa es todo. Así que en plena pandemia, junto con los arbañiles, comenzamos en lo que se podía la construcción. Por eso también están nuestras manos y nuestras bases acá. Mi trabajo valió la pena, mis ahorros, mi tiempo. Pudimos en una corta edad, dentro de todo, llegar al orgullo de decir que tengo un techo propio. Gracias.